Amigos, celebramos hoy con alegría, sobre todo en España, la solemnidad de Santiago el Mayor Apóstol. Santiago el Mayor fue hermano de Juan Evangelista. Cuenta el Evangelio que un día Jesucristo pasaba por la orilla del lago de Tiberiades y vio a Santiago y a Juan con su padre Ceredeo en la barca con los jornaleros y les llamó, seguidme, desde ahora seréis pescadores de hombres e inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Cuenta también el Evangelio que en una ocasión al pasar por un pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarles alimento y Santiago y Juan, hijos del trueno, les llamó Jesús, le preguntaron, ¿quieres que pidamos al cielo quemando fuego y los consuma? y Jesús contestó, no sabéis de qué espíritu sois, yo no he venido a perder a nadie, he venido a salvar. En otra ocasión su madre pidió a Jesucristo que sus hijos en el momento del triunfo final del Señor se colocaran uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús contestó, no sabéis lo que pedís, ¿estáis dispuestos a beber del cáliz que yo he de beber y a bautizaros en el bautismo con que yo me he de bautizar? Lo somos, contestaron. Beberéis mi cáliz, os bautizaréis en mi bautismo, pero el puesto a mi izquierda o a mi derecha no me toca a mí concederlo. Eso es cosa de mi padre. Los otros discípulos se enfadaron con ellos porque en el fondo todos deseaban lo mismo, honores y agasajos. Pero Jesús les dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros, que se haga el último y el servidor de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Testigo de la resurrección, después de la ascensión, el apóstol Santiago el Mayor se distinguió entre las principales figuras del grupo de los apóstoles. Entonces, su vehemencia al anunciar el nombre de Cristo hizo que el rey Herodes Agripa, cuando quiso acabar con la iglesia de Cristo, lo hiciera detener junto a Pedro y Santiago fue decapitado. Fue el primero de los apóstoles en derramar su sangre por anunciar la resurrección del Señor. Antiguas tradiciones del siglo VI dicen que Santiago alcanzó a ir a España para predicar allí el Evangelio. Y desde el siglo IX su cuerpo se encuentra en la catedral de Santiago de Compostela, en el norte de España. Y a ese santuario acuden miles y miles de peregrinos a encontrar la paz y la reconciliación del Señor. Yo he sido testigo allí, en el confesionario de la catedral de Santiago, de innumerables conversiones por intercesión del apóstol. Es patrono de España. Nosotros los españoles le invocamos en momentos de grandes peligros y hemos sentido muchas veces su poderosa intercesión. También nosotros se la pedimos en el día de hoy. Que Él interceda ante el Señor Jesús para que seamos muchos los que como Él nos dediquemos con valentía y generosidad a proclamar por el mundo la religión verdadera. Un saludo y una bendición. Un saludo y una bendición.